Llegame Y abuelame Y diga Ve Si Te queda mortadera Levántate Anda y abuelame Si te queda mortadera La vida es una lenteja 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 O la toma o la abeja La vida es una lenteja O la toma o la abeja La vida es una lenteja O la toma o la abeja ¡Hombra! La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja